Música Jueves 12 de julio de 2018, bienvenidos a esta edición de A Diario. Estas son las tres principales de la jornada. Presenta, Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. En el ámbito político, la administración Pablo Caram carece de transparencia, dijo el diputado Mario Ayala. Este jueves cambiará la presidencia de la Junta Departamental de Artigas. Música En otro tema, se reinauguró la Policlínica de Barrio Pueblo Nuevo. Música Iniciamos con el desarrollo de la información. El diputado del Partido Nacional, Mario Ayala, sostuvo que la administración Pablo Caram carece de transparencia y de una política de recursos humanos. Dijo que pasados tres años, se puede ver la diferencia entre el gobierno planteado por la 2014 en el inicio y la encabezada por Caram. Tenemos problemas muy profundos en el Partido Nacional, en el funcionamiento del Partido Nacional. Hay incumplimientos de toda naturaleza por parte de los diferentes integrantes del Partido Nacional. Yo me hago cargo de lo que me corresponde, de la responsabilidad que tengo. Y es tema que lo he planteado y que he avanzado, o que hemos avanzado muy lentamente. Vamos a ver qué va a pasar en estos próximos tiempos. Porque demoramos tres años para conformar una agrupación de gobierno. Y bueno, en esa agrupación de gobierno que se conformó ese día, no estaban la mayoría de los directores que deberían estar presentes. Hacieron tres años de esta intendencia, de esta administración, que opinión le merece, ya que arrancaron juntos en este camino. Y como todo, ¿no? Cambia, todo cambia. Yo el otro día, justamente cuando estaba con licencia, recordaba algunos videos en las redes sociales que aparecieron. Y de aquel compromiso con la gente a lo que ha sido hoy el gobierno departamental, hay una diferencia muy grande. Realmente desde todo punto de vista. Sobre todo desde el punto de vista político. Con un entramado, uno ve la foto de aquella 2014 y de aquel gobierno entre todos, y ve la foto actual, y nada tiene que ver. Bueno, la gente juzgará, llegado el momento, esas acciones donde hay un claro y flagrante cumplimiento a la palabra. ¿Cómo ve el gobierno departamental y cómo no la dice usted? Con obras, pero con dificultades enormes en la gestión. Realmente hay una concentración de poder, hay una falta de transparencia muy grande, y hay una falta de política, sobre todo en recursos humanos, que es el mayor capital que tiene la Intendencia Municipal de Artigas, es el recurso humano. La inmensa mayoría de los recursos de la Intendencia de Artigas van destinados a los recursos humanos, y hay una muy mala gestión en ese sentido, no hay una buena utilización ni valorización del funcionario municipal. Es compromiso que habíamos asumido de llevar adelante una reforma del Estatuto del Funcionario Municipal, y de valorizar y dignificar la tarea. Está claro que han habido persecuciones a compañeros nuestros, a gente que no ha sido compañera nuestra, y que esto no tiene nada que ver con lo que habíamos comprometido en la campaña. Son de las cosas para mí importantes, porque hacen a la esencia política de mantenerse con dignidad en una actividad que es muy noble, pero que a veces se ve ensuciada por actitudes o por conductas, como la que ha tomado la Intendencia Municipal de Artigas. Mujica no aguanta media campaña y no sabemos si llega a las elecciones, dijo el reconocido militante del Movimiento de Participación Popular, Camilo Ferreira, al ser consultado sobre la situación política del sector. Y mirá, la negativa del PP no es una negativa. Él hace rato, que había dicho, por problemas biológicos, y nosotros lo entendemos, aparte no le va a comentar a todo el mundo cuáles son los problemas biológicos, el problema más grave que tiene, la edad no es la edad, hay gente con más edad que él, que está mucho mejor que él. Pero él así, redondamente, que es lo que él nos dice, él no aguanta media campaña. No sabemos todavía si llega a las elecciones. Entonces, él ha decidido, el MVP ha respetado, lógicamente, él es una figura, fue presidente del país, dentro del Frente Amplio, él es uno más, como... Lo mismo que Valgo John en el MVP, vale él. Es un voto y nada más. La dirección, el Ejecutivo, hace poco estuvo discutiendo con... por el asunto de que le había charlado con Danilo, pero él fue e informó lo que charló con Danilo. El Ejecutivo del MPP le dice que no. A Danilo no lo apoya. Y él lo dijo como tiene que ser, es orgánico, y él, por más aprecio que le tenga a Danilo, no lo puede apoyar. ¿A nivel local ya están trabajando en torno a este tema de candidatura? Mira, a nivel local no hemos empezado a verlo. O sea, siempre se ve alguna cosa, pero... ¿Cómo te voy a explicar? ¿Cómo te puedo decir para que no quede mal ni...? No estamos viendo las cosas seriamente, por decirlo. O sea, orgánicamente todavía no hay nada. No tenemos nada. Con el asunto del Mundial, después del domingo casi seguro que la barra se empieza a movilizar un poco más rápido. ¿En algún momento usted nos dijo que visitaban los barrios periódicamente, hacían recorridas, hablaban con los vecinos? ¿Esto continúa? Estuvimos visitando. Todo el mundo paró por el Mundial. Oh, capaz que es el pretexto, ¿no? Pero basta. ¿Cómo ve nuestra ciudad hoy con el actual gobierno departamental? ¿Cómo la veo como vecino? Sí, como desarrollo. ¿Atiende las necesidades para una mejor convivencia? ¿Qué lectura hace de la actual administración? Y mirá, vos sabés que yo soy oposición. Yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Aparte, hay montones de cosas que están haciendo. Se ha inaugurado la carretera aquella allá, se han inaugurado varias cosas, se están haciendo varios proyectos que eran del Frente Amplio. O sea, nosotros no reclamamos y creemos que está bien, que el gobierno que viene tiene que seguir la sobre de un gobierno anterior. Pero también sería bastante honesto decir esto, lo hicieron los muchachos. Ahora el otro día hay un compañero que golpeaba a Platillo porque dice, está acá, miren, la firma está acá. Fui yo el que estuve participando en esas cosas, fui yo el que firmé esto con el asunto de ahí de la Rambla. Calle Terán será reparada luego de finalizada la obra de Rambla Kennedy, explicó el intendente Karam. Y en otro tema explicó que se planifica construir un refugio para perros callejeros y equinos sueltos también en la ciudad. La obra de la Rambla Kennedy involucra también en parte a la calle Terán. No podíamos arreglarla antes para después continuar con la Rambla. Esto acá dentro de un año va a haber un cambio sustancial en toda la Rambla, una obra para más de 8.000 personas que vienen en la zona. Pero todo a su tiempo, no podemos a veces hacer un bacheo cuando en 30 días se va a hacer una calle nueva. No nos gusta tirar material ni tiempo. ¿En el interior del departamento se viene trabajando? Sí, en Baltasaral Brun estamos terminando la doble vía y la ciclovía. En Gómezoro también. Se está en la plena construcción de la piscina municipal. También está con el cambio de alumbrado. Ya Tomás Gómezoro está casi pronto. Después nos vamos a Brun. Y antes del 15 de agosto, Brun, Bella Unión y Gómezoro ya están con la nueva tecnología LED. En Bella Unión el otro día estamos haciendo la calle General Rivera y General Artías. Y ahora un viejo sueño del polideportivo en la Plaza de Deportes, que fue firmado el convenio. Ya está la empresa adjudicataria y en cualquier momento empiezan las obras. En algún momento se había manejado la posibilidad de construir un refugio para perros y caballos que son recogidos de la vía pública. ¿Eso sigue en andamiento? ¿Está en tratamiento? ¿Hay posibilidad de solucionar a través de ese medio? Son dos temas muy sensibles. Por suerte conseguimos la autorización de la Dinama para comprar el predio del vertedero municipal. Ya estábamos, habíamos cerrado el acuerdo con la familia. Y bueno, ahí vamos a instrumentar algo. Enseguida volvemos con más información. Este jueves cambiará la presidencia de la Junta Departamental de Artigas. El Edil Rubén Salvador auguró que la nueva mesa pueda dar pase a la justicia a los resultados de la comisión que investigó presuntas irregularidades en el corralón de Bella Unión. Dijo que le llama la atención que la mesa presidida por la doctora Rosana Carballo no lo hubiera hecho. Eso es lo que nos tiene preocupados desde hace varios meses. Y ahora que es en la noche de hoy que se realiza el cambio de presidencia, esperemos que el presidente que le toque actuar en el próximo periodo lleve a consideración lo que se fue votado en plenario. Este, de derivarlas, tanto la investigadora que se realizó en el corralón de Bella Unión como la de la calle Otacilio Brun, que pase a la justicia como se solicitó y se votó en plenario. Porque tenemos que considerar el arduo trabajo de varios ediles que durante varios meses estuvieron realizando una serie de indagaciones y recopilando información a los efectos de realizar un informe donde se estuvo de acuerdo en darle pase a la justicia. ¿Por qué cree que está en esta situación, esos trámites? La verdad que a todos nos llama la atención porque, a pesar que la Junta tiene un cuerpo jurídico que estudia y avala y hace el protocolo de cómo tiene que ser una denuncia, parece que le faltó ascendencia a la presidenta saliente de disponer que el jurídico de la Junta procediera en consecuencia a lo que fue mandatado por el plenario departamental. Esto es un tema que se repite. En la administración anterior también hubieron investigadoras importantes para detectar presuntas irregularidades y en definitiva nunca se supo el resultado como el de la exdirectora María Moraes y hasta hoy públicamente no se estableció nada. Claro, que hay una diferencia que lo relacionado a la directora Moraes ya está en ámbito judicial. Lo que trancó el expediente fueron las estrategias que tuvieron los distintos abogados defensores de cada parte, que hace parte del juego jurídico. En este caso que nos referimos nosotros en la actualidad aún no ingresó al ámbito judicial, por lo tanto es una negligencia de la parte del poder legislativo del departamento. ¿Se puede decir que hay presión política para que no se lleve adelante este tipo de gestiones? Sí, pero llama poderosamente la atención que lo relacionado a la investigación del corralón de Bella Unión se trata de un gobierno opositor al partido nacional, un gobierno del frente amplio. Por lo tanto, se tendría que dar trámite lo más rápido posible. Ahora, lo que nos preocupa son esos acuerdos entre telones que hay, entre los candidatos y líderes políticos, que muchas veces opacan la cristalidad de lo que tiene que ser un partido. Las mesas de desarrollo del departamento tienen como fin difundir las políticas de Estado para la población rural. El director departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca consideró el trabajo de las mismas. Venimos trabajando bien, hay que recordarles a la población que nosotros en Artigas tenemos cuatro mesas de desarrollo, una en Artigas, otra en Sequeira, una en Bella Unión y una nueva que tenemos en Gómez Oro y Baltasar Brun. Hay que recordarles que la mesa de desarrollo es un ámbito creado por ley, donde el objetivo de ellas es dar a conocer las políticas que tiene el Estado para tratar de llegar a la población rural, y tomar los reclamos de la población rural para tratar de canalizarlos. En ese sentido, en estos días el Ministerio está promoviendo un llamado de que hace cinco años se empezó a trabajar en las mesas de desarrollo y ese trabajo es un apoyo con un subsidio importante a las organizaciones rurales para que trabajen como agentes territoriales dándole una mano al Ministerio con el propósito de llegarle a la población rural, sobre todo a aquella población que el Ministerio de una u otra manera no le está llegando por un simple hecho de falta de infraestructura. Entonces, de esa manera a lo que voy es que incentivo a la población rural a que se acerque a las mesas de desarrollo con el fin de llevarnos sus propuestas para trabajar. Evidentemente, como yo siempre digo, acá en el Uruguay nada se resuelve de un día para el otro, hay que trabajar, pero digamos las puertas están abiertas y hay muchas puertas donde golpear que nosotros, en nuestra tarea. Ingeniero, ¿se puede decir que Sequeira es una de las localidades que más utiliza esta oferta? Sí, la verdad que sí, en parte por un poco de demanda y un poco por el ex ministro Tabaré Aguirre promocionó la creación de la mesa allí en Sequeira y la verdad que sí, que es un poblado, una población que aporta muchas inquietudes, muchas demandas y bueno, venimos trabajando en ese sentido. Hay que aclarar que la mesa de desarrollo, la forma, la integra en la parte institucional el Ministerio de Ganadería, la Intendencia, el Instituto de Colonización y el Plan Agropecuario. Y estamos teniendo mucho apoyo de esas instituciones y sobre todo de la Intendencia, que es un actor fundamental en todo el territorio departamental. El Partido Colorado es el camino de salvación del Uruguay, sostuvo Silvia Cortazo, dirigente del colectivo, al realizar un análisis sobre la perspectiva del partido luego del regreso de Sanguinetti y el surgimiento de Talvi. Es la sensación de bienestar. El Partido Colorado va a reanudar su camino de gloria, sin lugar a dudas, si valora su historia y si valora a la gente nueva. El doctor Sanguinetti significa lo que fue en el Uruguay un cambio en paz y lo que es para el Partido Colorado una persona cuya trayectoria es reconocida a nivel mundial por su capacidad, por su honestidad política, por sus dos presidencias que fueron fuera de serie. Entonces, el Partido Colorado tiene que resurgir a través de eso, a través de su historia, de reconocer las cosas que el partido ha hecho y que seguirá haciendo por el país y de gente joven como el doctor Talvi, que está dispuesto a dejar su exitosa carrera, porque nadie puede negar que Encuentro Ciudadanos tiene una trayectoria de éxito imponente en donde vaya y él va a dejar eso para dedicarse a trabajar por el partido. Por lo tanto, una persona joven, una persona inteligente, una persona reconocida y que ya tiene prácticamente su camino y su futuro hecho, estoy hablando en términos estrictamente económicos, va a dejar todo eso porque entiende que el Partido Colorado es el camino de la salvación del Uruguay y sin lugar a dudas lo es. Ahora hay que profundizar más en lo departamental. Sí, evidentemente, pero la prioridad es el país. El Partido Colorado siempre tuvo eso bien claro. La prioridad de todos los uruguayos debe ser el país, debe ser el gobierno nacional para así poder transitar dentro de lo que sean las distintas opciones de los distintos departamentos, el gobierno central a apoyar a quien sea para que ese departamento se desarrolle. En Artigas quizás somos todos los mismos, pero ninguno de nosotros deja de tener el mismo entusiasmo y de estar convencidos de que el Partido Colorado es el camino y de estar convencidos de que las intendencias que tuvo el Partido Colorado, salvo muy pocas, beneficiaron sin lugar a dudas al departamento. Conocemos ahora la cotización de las principales divisas en esta jornada. El dólar a la compra cotizó a 30 pesos con 65 a la venta 32,05. El euro 34,91, 38,47 compra-venta respectivamente. El real 7,62, 8,62. Y el peso argentino 0,78 a la compra, 1,48 a la venta. La farmacia de turno en Artigas hoy es Farmacia Zorrilla en Lecuadero 8,21, teléfono 477-22221. En instantes volvemos con más información. Se reinauguró este jueves en Barrio Rampla la policlínica de la zona. La intendencia de Artigas refaccionó al local que fuera prácticamente destruido en la mayor crecida del río Cuaraín en el año 2015. Estamos recibiendo espectacular porque, vos viste que hacía años que yo quería arreglar esto, que el barrio quería, ¿no? Que era una necesidad y Pablo y Valentina nos ayudaron y arreglamos. Y hoy es una realidad esto que es para toda la comunidad del barrio, ¿no? Y la gurizada y para todo el mundo, vos viste que es una fiesta preciosa. Y gracias a Valentina y Pablo que esto salió. Y es eso, lo que nosotros queríamos hemos logrado. Y está ahí, lo único que necesitamos es que el barrio apoye más, un poco de socio y, bueno, que la gente se venga, que se arrime, que estamos con las puertas abiertas para que todo el mundo ayude, para que esto sea mejor y que crezca más, ¿no? ¿Qué servicio, Ana? Y acá hay pediatría, hay parteras, hay todo médico general, ¿no? Médicos de medicina general, hay de todo. ¿Esto ya funciona, ya está funcionando? Sí, sí. ¿Cuáles son los horarios? Mira, esto funciona todos los días, de mañana y de tarde, de tarde, jueves, jueves y de tarde. Y después los otros días, todos los días de mañana, a las 7 de la mañana ya hay gente. Sí. Y carné también para sacar carné, pueden venir acá, quedan 10 números todos los días. Es un barrio donde hay muchos niños, es importante. Sí, sí, hay bastantes niños. A ver, recién estaba hablando con Pablo que le pedí para que a ver si me consigue el pediatra más días en la semana, porque viene solo un día. Entonces necesitamos que venga más días porque hay muchos niños, ¿viste? Y ahora en el invierno, obviste que la gripe y todo eso, entonces estamos medio colmados de eso. No, la policlínica tuvo el problema de inundación y quedó deteriorada completamente. Y ahora, después del tiempo, se pudo solucionar el problema por medio de la intendencia y este grupo de trabajo que se armó. Y bueno, quedó solucionado ahí el tema. Y hoy, por suerte, se está volviendo a reinaugurar. Y bueno, con todos los servicios, con todo, para la gente del barrio. Está una policlínica muy necesaria, ¿no? ¿Esperan el apoyo de todo el barrio ahora? Sí, sí, se pide el apoyo de todo el barrio. En socios se pide que cuiden la policlínica, que avisen de algún, si alguien entra a robar o algo. Acá es una zona muy conflictiva y hay que estar siempre atento. En otro tema, voluntarios buscan reactivar la Cruz Roja en Artigas. La organización está formalmente a céfala desde el año 2016, cuando renunciara la doctora Margarita Grondona. Próximamente se elegirá una nueva directiva. Realmente fue una actividad que tuvimos, un taller con las autoridades nacionales de Cruz Roja, lo cual nos brindó muchas estrategias para poder trabajar con el equipo. Ahora, digamos, que el 10 de agosto se hacen las elecciones nacionales. El Consejo Nacional Departamental quedará conformado el día 10 de agosto. Eso ya está en el diario y estamos invitando, aprovechando la oportunidad, a todos los socios y voluntarios que se quieren acercar para, en conjunto, poder seleccionar nuevamente a las nuevas autoridades. Digo, si bien sigo todavía como, digamos, Presidenta Interina y pienso seguir en el cargo como oficial, de alguna manera. ¿La anterior Presidenta renunció al cargo o cuál es la situación? Sí. La anterior Presidenta era la doctora Margarita Grondona y lo renunció en diciembre del 2016. Ahí tomé la posesión yo de eso, ¿no? Pero no tenía contacto con el Comité Central. Recién en este año pudimos comunicarnos y entrar a conformar ciertas actividades y de mejor forma para también, en conjunto, trabajar con los jóvenes, que lo que nos interesa es la integración de los jóvenes, principalmente de los barrios vulnerables. Formar a los jóvenes que puedan participar de Cruz Roja, que puedan participar de los talleres. Ahora mismo tenemos a dos muchachas que están integrando, yendo a Montevideo a hacer el curso de primeros auxilios para poder también después aplicarlo a los voluntarios y a la comunidad que esté dispuesta a concurrir. ¿Toda esta situación alejó un poco la Cruz Roja local de los lugares estratégicos donde desarrollan actividades? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, claro, estamos conformando recién todo eso para poder empezar a trabajar con las nuevas estrategias en conjunto del Comité Central y a nivel nacional, ¿no? Porque no solo acá en Artigas, sino que nos desplegamos a otros departamentos también, como está en la situación de Tacuarembó, que estuvo la Cruz Roja Central del Comité Central, y también estamos invitados nosotros, los voluntarios, a participar, a estar, a ver las realidades de otros departamentos. Que no solo nosotros pasamos situaciones, más que nada de inundaciones, que es la parte más grave, digo, y si los otros lugares también las tienen. Y la idea es que los voluntarios jóvenes se puedan elegir diferentes directores de áreas, como director de voluntariado, director de juventud, director de riesgo, los cuales ellos también podrán trabajar en conjunto del SECOET y el SINAP para que se puedan formar actividades y donde se pueda ver, donde es la parte de Artigas, si bien sabemos que hay muchos barrios muy vulnerables con niños, que es nuestro interés mayor en sí son los niños y los adultos, ¿no? Edad, tercera edad, digamos ya. Conocemos ahora el estado actual y el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El tiempo en Artigas se presenta fresco con cielo algo nuboso, 16 grados la temperatura, los vientos soplan el sector noroeste a 9 kilómetros en la hora, la visibilidad 20%, la humedad 20 kilómetros, la humedad 53%. Mañana el tiempo se presentará frío con cielo nuboso, las extremas previstas, la mínima 6, la máxima 21 grados. Cerramos esta entrega de a diario, ya viene Antonio Pedro, nosotros nos volvemos a reencontrar mañana a la hora 19 con más información. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!